Ando en convoy Y cargamos buenos aparatos pa' cualquier topón Mirar el show, yo sé que les arde porque saben que yo traigo el dol Para ser un billetón Yo comencé, haciéndole vueltas a los plebes pa' poder comer Y me apliqué, leé tu pima, si soy el billete, me empezó a llover Ay, 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 me va muy bien Tire la mochila, no me gustaron los libros Me bajé un pierrito y me hice amigo del peligro Vengo desde abajo y como espuma para arriba voy Me gana el respeto porque saben que las puedo Soy línea directa pa' mandarlos con San Pedro Los que llegan bravos aquí se pegan un buen sentón Se me calman por favor Ahí les va pa' toda la bola envidioso Y puro cuatro de oro viejo Modo freso Pa' andar recibida es pura ropa de diseñador Y pa' al avión Rol uno de Jason, ese me pegó un alivianol Pero todo tranquilo Tire la mochila, no me gustaron los libros Me bajé un pierrito y me hice amigo del peligro Vengo desde abajo y como espuma para arriba voy Me gana el respeto porque saben que las puedo Soy línea directa pa' mandarlos con San Pedro Los que llegan bravos aquí se pegan un buen sentón Se me calman por favor ¡Suscríbete al canal!